Silencio a tu voz, tu voz que pede en mi cuento En mi alma no vivo el que encuentro por vos Soy tan dulces, tus palabras que me mandan y me tratan Agonía tu canción La canción que me levanta, que me llame aquel delete De esta absurda perdición Si preguntas si te amo, mi respuesta es que me adoro Con mi muerte y corazón Me encuentro perdido, estoy confundido con tu voz Tu voz, tu voz que pede en mi cuento En mi alma no vivo el que encuentro perdón Y en este amor con tu vida me vas con No murió, con poder se adelantó Vives tú y vivo yo ¡Sí, señor! Me encuentro perdido, estoy confundido con tu voz Tu voz que pede en mi cuento En mi alma no vivo el que encuentro perdón Pero que el cielo más pronto Sin dormir, sin mío Murió por mi amor Te amo, te amo, te amo, te amo Solo a ti Te amo, te amo, te amo Solo a ti Vives tú Y vivo yo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Solo a ti Solo a ti Te amo 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 a ti Que se escuche esta noche tu voles ya no Te amo a ti Te amo a ti Yo solo a ti Una vez más y solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Yo solo a ti Una vez más canto si era el rey Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Yo solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Y si olvides tú Entonces yo Viviré Te amo a ti 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 ¡Adiós! A mi momento estaba espiando No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Yo de soledad que el sueño quedó en el lado ¡Saltando! Preparamos el camino, Cristo viene ya Preparamos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Que se llame en un esfuerzo, siempre viene ya Que se llame en un esfuerzo, siempre viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto lo veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Preparamos el camino, Cristo viene ya Que se llame en un esfuerzo, siempre viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto lo veré Viene ya mi amado, pronto volverá Vivo cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado Que se escuche Cristo viene ya Quiero preguntar ¿Cuántos van para el cielo? Su palabra dice Que volveremos a Sion Cantando con mi gozo Volveremos Cantando Volveremos Cantando Volveremos Cantando Volveremos Cantando Cantando Volveremos Cantando Volveremos Cantando Volveremos 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 Cantando Volveremos Cantando Volveremos Cristo viene Vivo cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya, mi amado, grito Cristo viene, oh, Cristo viene, oh, Cristo viene, oh Amén 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 Bueno, muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Ay, dije yo, porque justo acá Eduarda me dice, ahí empieza Andrea Bueno, bueno, bueno Los saludo con la paz del Señor, amada audiencia La verdad que viene de un programa ahí en Tiempo de Reflexión creo que hemos reflexionado tremendo lo que se estuvo hablando en esta mañana tal vez hubo un inconveniente técnico pero siguió la unción igual así que la poderosa tremendo de despojarse del viejo hombre renacer al nuevo hombre todo lo que estaba hablando el pastor junto a nuestro hermano Matías la verdad una bendición de Dios así que bueno estamos acá con este programa como todos los martes y jueves de 11 a 13 horas estamos aquí con este programa Cristo viene ya así que no te vayas del día no te vayas ahí de la página poné en alto el volumen que hay palabra de Dios para tu vida seguimos alimentándonos de esta palabra maravillosa palabra poderosa que va directamente a los corazones le mando saludos a Marianela que tempranito estuve hablando con ella le mando saludos a Mariela también a la hermana Mariela ahí el hermano Dani también siempre conectado así que le mandamos saludos a todos y a todos los hermanos que día a día nos acompañan que día a día están ahí con sus oídos atentos para escuchar palabras de Dios palabras de vida eterna aquí en el evangelista Andrea Núñez y estamos acá junto a mi hermano Eduardo que me mandó al frente ahí dice andamos primero amén estamos ahí somos valientes señor gracias por la valentía así que Eduardo Dios te bendiga mucho Dios bendiga hermana Andrea Dios te bendiga Lucas y Dios bendiga a la audiencia que ya están mirando el programa así que le mandamos saludos a los que están conectados le mandamos un abrazo virtual amén así que le mandamos ahí a los que están viendo del otro lado esto es un programa un programa de Dios que nos dispuso en nuestro corazón para poder hacerlo porque Cristo viene Cristo viene ya está en las puertas del Señor y nosotros queremos hablarte de este Dios maravilloso no, no te preocupes de cómo está el día el día está pesado nublado lluvioso no, no, no nosotros estamos gozosos es porque estamos en la casa de Dios y estamos hablando de su palabra estamos predicando su palabra y queremos impartir impartir estas bendiciones que Dios nos dio impartirte a través de estos micrófonos y hablar de su palabra por supuesto la palabra que es viva y eficaz y es cortante no dice la palabra de Dios más cortante amén así que eso es lo que queremos impartirte hoy quedate ahí quedate ahí atento a la palabra de Dios y sabemos que la iglesia no queda quieta no, no la iglesia no está quedando quieta sino que está trabajando está trabajando todo para el señor ¿sí? aquí está acá en el ministerio Jesús en Pan de Vida donde está la radio ¿sí? 89.1 ¿sí? Pan de Vida ¿sí? ahí en el Facebook lo podés buscar así Pan de Vida Pan de Vida 89.1 FM ¿sí? así lo podés buscar ahí en el Facebook para que vean los programas que están saliendo en vivo ¿sí? y apretarle ahí que me gusta todo así después te saltas de nuevo cuando hay programación ¿viste? competencia de emoji que hay competencia de emoji también así lo podemos hacer así ¿viste? ahí te ponés me gusta todo y te vas a seguir saltando después cuando hay programa y todo eso así que así te unís te unís a a esta a esta visión del ministerio que es predicar la palabra de Dios y hacer conocer al que no conoce la palabra de Dios ¿no? y bueno y que vos puedas reproducir y compartir ¿sí? compartir cada predica que se habla a través de estos micrófonos ¿sí? también estamos aquí en Canalejas Méndez 675 entre Juan Biscu y Marcos Paz esa es la dirección de la iglesia ¿sí? y la de la radio y acá estamos haciendo los miércoles y los viernes estamos haciendo una copa de leche ¿sí? a las cuatro y media que es así así que vení vení así con barbí veníte con tu botella para servir la leche y te llevas para tu sitio ¿sí? es como decíamos con Andrea ¿no? no tengas vergüenza ¿no? todos estamos en este tiempo pasando necesidad todos estamos así que vení 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 que aquí te vamos a estar hablando de Dios también te vamos a estar hablando de este Dios maravilloso ¿sí? que nos ha sacado de todo ¿sí? de todo de todo y ya ha puesto en dirección ¿sí? en dirección a nuestra familia así que es el camino de Dios amén Andrea amén sí este es un tiempo maravilloso para buscar a Dios como siempre decimos tal vez somos repetitivos con esto pero no nos vamos a alcanzar de decirte que Jesucristo es el camino sino que Jesucristo que Jesucristo verdaderamente demostró su amor allí en la cruz del Calvario amén por vos y por mí que él no miró verdaderamente cuánta carga de pecado teníamos sino que él dijo yo voy a morir por todo yo me entrego por todo dice yo me entrego y lo hago por amor amén y él se entregó por amor por vos por mí por Lucas por toda la audiencia por todo lo que después en las repetitivas van a estar viendo estos videos amén porque gracias a Dios se repite durante los días que transcurre la gente sigue mirando la transmisión de la radio ahí sigue reproduciendo los videos los programas para la gloria de Dios amén y que bueno porque la palabra de Dios se está predicando amén y está llegando a muchas vidas a muchos corazones donde tal vez en este tiempo la oscuridad visitó el hogar donde tal vez en este tiempo tantas cosas acontecen dentro del hogar pero hay victoria si en el nombre de Jesús amén si nosotros aún ahí en medio de la oscuridad va a brillar la luz de Cristo y eso es lo que nosotros tenemos que creer amén y confiar plenamente en nuestro amado Jesucristo que aún en medio de esa oscuridad aún en medio de esas situaciones que nos tocan vivir ahí va a resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo para iluminar tu vida para iluminar tus pensamientos para iluminar tus decisiones para iluminar tu familia para iluminar tu matrimonio amén la humanidad necesita la humanidad verdaderamente tiene que reconocer porque digo y uso ese tono tiene que reconocer porque verdaderamente muchos se han levantado muchos falsos dioses muchos falsos profetas muchos falsos engañadores sí que durante mucho tiempo durante muchos siglos se han levantado aún en este tiempo muchos dicen yo soy el Cristo hay países hay países donde hay personas que se autoproclaman verdaderamente que son el Jesús amén reencarnado Jesús que ya vino a la tierra y eso es engaño y lamentablemente muchas personas corren y yo me pregunto y yo digo y respondo también a mí misma así como yo corría ¿no? verdaderamente para buscar la solución para mi vida sin Dios sin Cristo sin la luz muchos en este tiempo necesitan que la ceguera espiritual verdaderamente salga de su vida amén de su camino para que puedan ver la verdad y la verdad es Cristo acá la hermana Elsa nos compartía en Hechos sí Elsa paredes Dios te bendiga muchísimo Elsa nos compartía Hechos 4.12 y miren lo que dice la palabra de Dios acá dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿quién es ese nombre? es Jesucristo nuestro salvador muchos se proclamarán Cristo muchos dirán acá está yo soy el Mesías porque aún en este tiempo aparecen ¿no? y más en tristemente veo como en Sudáfrica ¿sí? como verdaderamente están engañando muchas personas y qué bueno que a través de compartir a través de que ahora el Facebook se puede traducir en distintos idiomas o sea ¿no? mucha gente se conecta y se traduce al idioma de las personas y cuando estás hablando en los videos aparece la letra de lo que vos estás diciendo para la gloria de Dios entonces este es el tiempo de que vos entiendas estés en Europa estés en Asia estés allí en los países ahí del Medio Oriente amén siempre hay alguien que tiene una conexión que hay alguien que tiene un celular sí que pueda recibir esta palabra como dice Elsa que no hay ningún hombre no hay nadie que no pueda no pueda dar la salvación sino nuestro Señor Jesucristo amén en distintos países nuestro Señor tiene distintos nombres pero Dios es el mismo amén y el Mesías nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar a la iglesia va a venir a buscar aquellos que entregaron su corazón al Señor y que verdaderamente como decía el Pastor se apartaron del viejo hombre y renacieron en Dios que no solamente llegaron a la cruz sino que fueron crucificados juntamente con Cristo y esta carne este ser natural menguó y renació ese hombre espiritual desde el principio el hombre espiritual del diseño original porque Dios lo hizo en el diseño original hombres eternos hombres espirituales pero el hombre cayó de la gracia de Dios el hombre pecó allí en el Edén amén entonces hay muchas consecuencias por causa del pecado pero que bueno lo que dice Elsa no hay ningún nombre dado bajo este cielo sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en Él queremos servirte y contarte que en Él solamente hay salvación y vida eterna amén amén tremendo tremendo sí tremenda palabra en Él solamente hay salvación en Él solamente hay libertad porque Dios nos hizo libre Él vino a deshacer todo toda obra de maldad Él vino a deshacer a través de esa cruz del Calvario y enseñarnos y enseñarnos como Dios como Dios lo iba a hacer a través de esa cruz Él vino y lo hizo lo hizo y nos rescató nos libró del mal nos libró de todo y de este Dios queremos hablar de este Dios poderoso de este Dios maravilloso este Dios que todo lo dio por vos por mí ese Dios es el que estamos ahora predicando y ahora está vivo y está ahí sentado en su trono sentado ahí en el trono en la lista del Padre desde ahí está observando y está intercediendo por vos y por mí por eso nosotros te estamos predicando este Dios maravilloso para que venga ese arrepentimiento si vos que no conoces al Señor que estás del otro lado y escuchando la radio es tiempo es tiempo de arrepentirse es tiempo de venir al camino de Dios porque Dios tiene la salvación Dios tiene todo el control si tenemos que Dios obra en nuestra vida y Dios va a hacer todas las cosas que es necesario para nosotros si y eso es eso es lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo amén en este tiempo en este tiempo donde todo hay dificultad donde hay problemas todo nosotros estamos experimentando otra cosa otra cosa estamos experimentando porque nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestro hogar en nuestra vida y Dios hace el milagro y como trabaja y como trabaja es tremendo es tremendo como trabaja por eso de este Dios te estamos hablando hoy de este Dios maravilloso no importa no importa si te levantaste con el pie izquierdo antes te levantaste con el pie izquierdo no no me acuerdo no si te levantaste malamurado me duele que estaba mal así no no poné la radio ahí 89.1 y vas a escuchar palabras de Dios y palabras de aliento que te va a exaltar en este día en este día que está nublado en este día que está ahí en medio que está lloviendo que no llueve pero Dios te va a hacer alegrar el día a ver en sus palabras si amén amén se quedó tentada Andrea no no me recordaba viste que a veces en el Facebook aparecen cosas viste que voy a apretar y dice bueno a qué te parecen no sé no vienen los perritos no esa cara de buldó cara de de como es ovejero alemán cara de coli no de caniche no sé a ver qué cara pusiste hoy con este día vamos a cambiarla vamos a cambiar esa cara en el nombre de Jesús porque capaz que el marido ahí se levantó y dice ay mi amor acá tenés mate no o al revés ahí la esposa viene con el matecito desayuno en la cama y ahí todos los hombres van a decir eso no pasa hermano Andrea eso no pasa nadie me trae el desayuno en la cama a mí bueno ahí las mujeres en esta cuarentena el señor las toca amén y va a llevar ese desayuno en la cama mi esposo me está diciendo esta es la mía la agarro dice la agarro por la mía sí pero bueno cambié esa cara yo en otro en otro tiempo me recuerdo que como que el día triste me 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 llevaba mal bueno no salió el sol y bueno todo que está depresiva todo que está mal todo que trae todos los recuerdos desde mi pasado y la melancolía y los poemas de Neruda y y las tragedias de los libros de Cortázar no sé pero toda ahí tragedia no sábato me acordaba lo que leía en sábato también decía ay no este día está así no en Cristo es diferente en Cristo tenemos aprendimos a sonreír en Cristo aprendimos de que el día malo sacamos algo bueno que en el día malo resistimos porque quien es el que está con nosotros nuestro señor Jesucristo que va con nosotros como un poderoso gigante y él va pateando y le dice a Satanás correte de acá que acá va mi hija y va en victoria alabado sea en nombre de Jesús amén y si tenemos a Cristo tenemos la vida y si tenemos la vida tenemos luz amén y si tenemos luz tenemos gozo el gozo del señor que es nuestra fortaleza aunque a veces caiga un lagrimón tenemos ese gozo porque viene el señor a ministrar nuestra vida y dice vamos es tiempo de levantarse esta cuarentena no te tiene que apagar te tiene que encender aún más en el nombre de Jesús y acá se están comunicando los hermanos y dice la hermana Alicia Aranguis dice saludos hermanos bendecido día un abrazo ahí te damos un abrazo ahí te mando corazones ahí un abrazo un abrazocito Ali si Dios te bendiga mucho ahí el hermano Carlos Aranda también a todas las familias sí los saludamos en el nombre de Jesús después Rosaura Ortigosa nuestra hermana Rosaura dice bendiciones hermanos seguimos recibiendo más palabras más unción y más gozo del señor comparto Juan sí uno versículo de nueve al doce dice Dios los bendiga aún más bendición les pido una alabanza Lucas ahí está escuchando Lucas dice una alabanza no sé cómo se llama Andrea tú estás igual que yo yo soy igual no sé si nunca te habrá contado pero a veces yo voy y lo torturo y le canto y Lucas dice ay no ahí viene Andrea ahí viene Andrea a pedir una alabanza por Dios eso hace el amor de Dios eso hace el amor de Dios dice la palabra de Dios ay Dios si es que ay salvo y bueno hay que soportar el amor de Dios que lo hace todo tiene misericordia de Lucas amén y cuando me escucha sale un voz de arcángeles ahí dice hablando de arcángeles dice no sé cómo se llama Andrea pero me levanté con esta alabanza que dice ángeles que suben ángeles que bajan yo tampoco no tengo ni idea cómo se llaman pero bueno tenemos al YouTube y al Google que pone ángeles que suben ángeles que bajan y te sale una lista así de canciones amén ahí lo tienen después Elsa parede dice yo le llevé la cena ahí se están anotando mirá yo le traje babero él está acá a Eduardo dice yo le llevé la cena a la cama lo del desayuno no es lo mío amén y bueno dice acá el hermano Daniel Fernández dice bendición mis hermanos guerreros del Señor hay victoria siempre en la mano del Señor dice la mano de Jesucristo hay victoria comparto Jeremías uno cinco tres tremenda palabra tremenda palabra le pido una alabanza de adoración a mi amigo hermano Lucas dice bendición bueno ahí voy a compartir en Juan Edu Juan 1 versículo 9 al 12 dice aquella la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios amén que hermosas palabras a mi me quebranta a mi me quebranta mucho Rosaura cuando comienza el 1 no sé por qué pero siempre como que genera como algo dentro de mi dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho es tremenda esta palabra para mi vida amén porque por él todo todo fue hecho vos yo todo fue hecho por él amén para gloria y honra suya bendito sea el nombre del Señor para adoración porque la palabra de Dios dice todo lo que respira alabe al Señor amén y aún en este tiempo que está así medio nublado vos que estás ahí tenés que alabar al Señor tenés que glorificar el nombre del Señor amén y va a venir esa fortaleza de lo alto para tu vida amén ahí buscate Jeremia 1.5 para el hermano Dani sí después vamos a la alabanza que pidieron amén sí dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué te di por profeta a las naciones amén gloria a Dios tremenda palabra no sí es así es así Dios te conoce antes que naciese antes que te estés formando adentro del vientre de tu madre el Señor ya te conoció te santificó y te dio por profeta a las naciones qué quiere decir eso ahí predicar la palabra de Dios tremendo 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 muy bien Dani Dios te bendiga y cómo nos da la fortaleza en esa palabra el Señor cuando dice más adelante como le enseño dice Señor yo soy niño no puedo acá no está no cabe esa palabra cuando el Señor te llama no cabe esa palabra cuando el Señor te eligió y dice no digas yo soy niño porque yo te voy a mandar y ahí le dice y te parará y vendrás contra contra reyes contra reinos contra muros fortificados y dice el Señor yo te voy a levantar en victoria en todo esto siga leyendo Jeremia 1 que es tremendo amén y dice te he levantado para plantar para destruir para derribar para edificar tremenda palabra de Dios y eso nos dice el Señor a nosotros amén que desde antes de la fundación del mundo amén Él ya nos conoció es más nosotros estamos allá hemos venido y vamos a volver al Padre vamos a volver con nuestro Señor amén a gozarnos allí en esa presencia maravillosa gozarnos plenamente si falta poco Cristo viene como está Cristo viene amén Cristo viene dice Andrés que le pasó que estoy así Cristo viene Cristo viene vela de odar para que nada no entres en tentación vela amén tenemos que estar atentos Lucas se asustó chico que pasó amén que pasó Jesús viene con señales o no en este tiempo viene con señales o no ya está todo ya está todo va a ser ese sirvido va a ser esa gran trompeta y los que están atentos van a escuchar que listo llegó mi momento me voy con Cristo ya pasó todo ya no va a haber lágrimas ya no va a haber dolor sino que la luz de Dios va a iluminarlo todo y Él va a ser nuestro gozo y nuestra alegría amén escucha la voz escucha la voz de Dios amén amén Lucas despiértate no te asustes todavía estamos acá el tiempo que estaba durmiendo seme no ya tomó café dice Hermelinda Samudio dice hola qué linda gracias a Dios la primera vez que lo veo sí dice gracias a Dios muy lindo de bosque amén Hermelinda Samudio Dios te bendiga mucho amén vamos Hermelinda haces torta frita mate no sé pero si te levantaste ahí media 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 acá está el gozo del Señor agarrar las copas proféticamente y empezar a re toda la mala onda saca todo saca todo en el nombre en el nombre de Jesús amén después nuestra pastora Elsa dice bendiciones hermano muy lindo el programa estamos escuchando con el pastor bendiciones pastora Elsa pastor Walter si Dios los bendiga mucho que están escuchando la radio después acá la niña de tus ojos mi hermana Carmen si dice bendiciones para todos amén hay bendiciones a mi hermana Carmen también Dios le bendiga a Agustín a Lucas a Dani a todas las familias si a Tito y a Michael también amén que seguramente están escuchando o no amén después le va a mandar mensajes ¿por qué no escuchaste el programa de la tía? ya estamos ahí bendiciones a Nelly que está con un poquito de dolor de garganta y todo con la palabra que cruce al niño de pequeño ahí está claro saludos a Nelly también que está con dolor de garganta ella se iba a sumar los jueves pero bueno está con un poquito los ganglios hinchaditos ahí amén y bueno saludos a Gabriel también a Doña Olga que es mi madre a Doña Olga ella siempre firme también a Fernanda saludos a toda la audiencia amén y vamos con ese tema mira yo te voy a decir algo cuando pongas ese tema ahora Luca tenés que empezar a proclamar proféticamente que los ángeles descienden que hacen guerra y que se lleva toda la mufa toda la mala onda todo lo que verdaderamente te quiso que este día jueves sea un día feo este es el mejor día que hizo el señor para que vos te goces y te alegres en su presencia así que vamos con todo Luca con ese tema y se lo dedicamos al hermano Daniel también ángeles que suben ángeles que bajan y a todos los que están así y a toda la audiencia amén Dios los bendiga se acabó la sequía en tu vida hay fielos abiertos para ti te declara fielos abiertos sobre tu casa fielos abiertos sobre tus finanzas fielos abiertos sobre tus hijos fielos abiertos sobre tu salud hay fielos abiertos vamos a cantar juntos que los cielos se hagan aquí tu presencia y rompa en mí mi sacrificio provoque que te hagan que los cielos se une a la tierra que los cielos se hagan aquí tu presencia y rompa en mí mi sacrificio provoque mi sacrificio provoque que el cielo se une a la tierra que los cielos se hagan aquí tu presencia y rompa en mí mi sacrificio mi sacrificio provoque que el cielo se luna a la tierra vamos, canta conmigo y los cielos abiertos se están rompiendo se están rompiendo los cielos y los cielos se están rompiendo su roya está vestiendo un hueco se abre en las nubes O sea de las nubes, podamos ver el rey. ¡Levanta tus manos, por las brazos! Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben. Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompiestes los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en vosotros. Oh Señor, si rompiestes los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en vosotros. De claras, de claras, de claras, de ángeles. Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Desentiende a nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Oh Señor, si rompieses los cielos Dice, así mismo Vosotras mujeres Estados sujetas a vuestros maridos Para que también Los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de ellas Ah no, acá él quiere desayuno Romina, Romina quiere desayuno Él quiere desayuno ¿Para qué? Me van a esperar Las hermanas afuera A mí Se van acá Ahí reclaman Ahí quiere desayuno Ya va a venir desayuno Gustavo Amén Amén Dice Gustavo Sí, así que bueno Ahí está Se viene ahí No sé que le gusta a Gustavo Pero a Romy Debes saber Así que bueno Y después al otro día Te toca a vos, eh Ahí está Al otro día Te comprometo públicamente Romina Ahí está Comprometido Gustavo Al otro día Le toca a él, eh Ahí está Y después me toca a mí Porque me van a agarrar a mí también Ja ja, ja 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 Ya mí también me van a agarrar Lo que estamos hablando Bueno, no, viste Con nuestras propias palabras Nos estamos enlazando nosotros Sí, si Bueno Déjame Nos ponemos serio Paciencia, sí Ah, ya me tiembla todo Bueno, sí Después de hablar un poquito, sí A la comunidad sonda que sé que van a estar viendo, vamos a la tanda publicitaria, ¿sí? Así que me voy a presentar y después voy a estar diciendo también en voz alta lo que estoy diciendo, amén. Así que, bueno, hola, sí, mi nombre, ¿sí? Es Andrea, ¿sí? Estamos, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? De Jesús, ¿sí? Él, estoy nerviosa, perdón, ¿sí? Él cambió nuestras, ¿sí? Nuestras vidas, ¿eh? Teneme paciencia, ¿sí? Estoy Estoy aprendiendo a hablar, ¿sí? No Te Vayas Ya Ya volvemos con más palabra de Dios, ¿sí? Quédate, ¿sí? Ya volvemos con más palabra de Dios, amén Bienvenida a la comunidad también, ¿sí? Que tiene este lenguaje maravilloso, ¿sí? De lengua de señas, amén Y quedate que seguimos con más programas Cristo viene ya, amén Compartilo, ¿sí? Vamos a tratar de llegar En lo poquito que estoy aprendiendo vamos a tratar de llegar a todos, amén a todos y tratar de transmitir el mensaje que va a estar dando mi hermano Eduardo en la palabra de Dios vamos a tratar de transmitir, amén a todos para que todos puedan escuchar y recibir esta palabra de Dios poderosa Vamos a la estanda y ya volvemos con más Cristo viene ya ¿En qué? Miedo Ay no, estoy temblando Estoy transpirando No ¿Ya están la estanda? ¡Gracias! ¡Saltando! Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Adunciamos su venida en todo lugar En FM 89.1, comienzo de espacio publicitario Si sentís que estás vacío Si sentís que estás perdido Sin rumbo Si pensás que tu vida no vale la pena Queremos decirte que no está todo terminado Aún hay esperanzas para vos Dios quiere librarte de todo eso Y restaurar tu vida En Iglesia Jesús El pan de vida Podemos ayudarte Te invitamos a nuestras reuniones Los días martes, viernes y domingos A las 19 horas Canalejas Méndez 675 Bosque del Norte Florencio Varela Te esperamos Inclinen su oído Y vengan a mí Escuchen Y vivirá su alma Todos los lunes, miércoles y viernes De 9 a 11 Tenés una cita con Amigas Conducido por la pastora Elsa Núñez de Silva Junto a las mujeres de Reino Sumate a la mesa de las amigas Y compartir un momento hermoso Junto a la palabra de Dios Amigas Por FM 89.1 Hermosos son los pies Los que anuncian la paz En medio de la oscuridad Que estás viviendo Hay una luz que puede encenderse Si tus problemas están acabando con vos Jesucristo tiene el poder Para terminar con todo lo que acecha tu vida Él dijo Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No estará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida En la iglesia Jesús el pan de vida Vas a recibir la guía de Dios Te esperamos En Mercedes 679 Entre Charcas y Amenaba Villa Uso Florencio Varela Jueves 19 horas Y domingo 10 de la mañana Permití que Dios transforme tu vida Si estás buscando los mejores productos Y los mejores precios Los tenés en un solo lugar El Mercadeto de la Bendición Ubicado en Bimargal Esquina El Quijote Mosques Te ofrecemos Fiambres 2.14 Paladini Jamón crudo Bondiola Y todo lo mejor En embutido Hamburguesas 2.14 Champions Caudi 3.56 Paladini Y su Salchichas Champions Bienísima 2.14 Paladini Y Chambifiesta Verdulería Y frutería Con los mejores precios Panadería Glicines Marineras Escochitos Facturas También elaboramos Tortas Artículos de limpieza Y librería Viernes Sábados Y domingos Pizzas caseras Y especiales Atendidos por Cristianos La mejor atención Abierto Desde 6.40 De la mañana Hasta las 22 horas Horario de corrido De lunes a domingo También Recargamos celulares Te esperamos En el Mercadito De la Bendición Ubicado en Pimargal Esquina El Quijote Mosques Yo quiero al ruso Yo quiero al ruso Señor Yo quiero al ruso 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 Que caiga del cielo El Espíritu de Dios Que caiga del cielo El Espíritu de Dios Por la lengua De la vida Alabada Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabable Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad De Jehová Es para siempre El Ministerio La Nueva Jerusalén Te invita a compartir Sus reuniones Los días martes Y sábados 19 horas Cita en la calle 44 Número 2710 Entre 127 y 128 Barrio San Blas Ranelash Para contactarte con nosotros Puedes hacerlo al número 1123 07 8240 O al 21 31 49 99 Te saludan y bendecen los pastores Olga Ignacio Y lléname Con tu presencia Lléname Con tu tenor ¿Estás buscando una farmacia? Farmacia Bosque te espera Recetas magistrales Perfumería y herpostería Todo lo que necesitas Está en Farmacia Bosque Los 365 días del año De lunes a sábados De 8.30 a 21 horas Y los domingos De 9.30 a 13 horas Siempre con la mejor atención Y los mejores precios En Avenida Bosque Número 2715 Florencio Varela Teléfono de contacto 4221 3299 Farmacia Bosque Lo mejor de las zonas En FM 89.1 Fin de Espacio Publistario Fin de Espacio Fin de Espacio En Avenida Bosque Mi amado, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Anunciamos su venida en todo lugar Que se abran nuevas puertas sobreviene ya Volveremos a adorarte por la eternidad Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Vivo cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado Que se escuche, Cristo viene ya Muy bien, seguimos con más programas Cristo viene ya Sí, acá en la 89.1 FM Y estamos compartiendo, ¿no? Compartiendo lo que Serían los hermanos, están mandando mensajes Y voy a compartir este mensaje de Miguel Vera Así que dice, bendiciones hermanos Muy bueno el programa acá en casa Atento a la programación Dios siga usando su vida Amén, saludos, te mandamos saludos Y bueno, y pusieron smoshin ahí Todo lo que hizo André ahí Con la seña de manos, ¿no? Y sí, es así De muchas maneras se predica la palabra de Dios De muchas maneras estamos tratando De predicar este evangelio, ¿no? Porque Dios dice, nos mandó al Señor A predicar el evangelio para que Todos seamos salvos, ¿sí? Para que todos seamos salvos Y que ninguno se pierda, ¿no? Y tengamos esa vida eterna Que Dios ha preparado Para nuestra vida, ¿no? Si nosotros somos salvos, ¿no? Si nosotros somos salvos ¿Por qué los demás no pueden ser salvos también? Nosotros tenemos que hablar de este Dios maravilloso Para que esas personas sean salvas Justamente con nosotros, ¿no? Así que, Andrea Amén, sí, es verdad Si alguien a nosotros nos predicó Y enviado por el Señor, ¿no? Yo siempre voy a recordar las veces Que me han golpeado las puertas de mi casa Cuando era chica, ¿no? Y los salías a atender Y me compartían una palabra Como también muchos, ¿no? Han ido a los mormones Los testigos de Jehová Lo de la palomita Para de sufrir Todos fueron a hablar a mi casa Pero tengo ese vago recuerdo De esas mujeres que eran perseverantes No es cierto Que me hablaban de este Jesucristo Que es real Este Jesucristo maravilloso Que cambia las vidas, Amén Y que hay una esperanza, ¿sí? En que vamos a estar juntamente con Él Allí en la presencia del Señor Que Él nos va a venir a buscar, Amén Y que cuando nosotros cerramos nuestros ojos Como siempre Soy repetitiva con esto Nuestra alma va a buscar un reposo, Amén Y hay un camino para la vida eterna Y hay un camino para la perdición eterna, Amén Y el hombre tiene esa gran decisión Tiene ese libre albedrío El hombre tiene la decisión De elegir qué camino seguir Qué camino transitar, Amén Nosotros te presentamos aquí Como le dijo Moisés Y como dijo Josué también Aquí en los libros, Amén En los primeros libros de la Biblia Dijo aquí está el camino de la vida Y de la muerte Ustedes escojan qué camino van a seguir Pero ahí Josué dijo Pero mi casa y yo Seguiremos a Jehová, Amén Y a Él seguiremos, ¿sí? Siempre va a haber momentos de decisiones Momentos donde vamos a estar Tal vez en las peores circunstancias O no, sí Porque hay muchos que dicen Yo estaba bien cuando recibí a Cristo No sé, ¿no? ¿Dónde iba a ir nuestra alma? Si no conocíamos este Jesucristo maravilloso Sí, sabemos que sin Cristo no hay esperanza, Amén Y verdaderamente Él vino porque la humanidad se apartó de Dios La humanidad le dio la espalda a Dios La humanidad se encontró delante de ídolos De imágenes, de tallas Hechas por manos de hombres Y el hombre siempre busca algo a qué adorar Amén Aún muchos adoran y más que nosotros adoran su propio yo Como decía el pastor en esta mañana Pero qué bueno que nos despojemos de todas esas cosas Y que adoremos a este Cristo maravilloso Porque el único que puede darnos la salvación Como decía Eduardo El único que puede salvar nuestra vida El único que puede rescatar nuestra alma Del mismo infierno Se llama Jesucristo, Amén Y vos dirás cómo yo lo recibo Solamente tenés que decir que vos creés en el Señor Jesucristo Que Él vino, Amén Que caminó por esta tierra Que Él fue crucificado Que Él resucitó, Amén Y que Él está allí en los cielos Intercediendo por nosotros Y nosotros necesitamos la intervención de Jesús en nuestras vidas Necesitamos que Él tome el control de nuestra vida Porque nosotros verdaderamente el hombre lo que hace es Ir camino a la perversión, a la destrucción, Amén Pero Jesucristo nos muestra esa luz maravillosa Para que podamos seguir el camino correcto, Amén Por poder seguir a Jesucristo Es lo mejor que te puede pasar Seguir a Jesucristo es lo mejor que puede pasarle a tu vida, a tu familia ¿Sí? Y este es un tiempo propicio Este es un tiempo donde más que nunca La iglesia de Jesucristo Tiene que presentarlo a Él Tiene que presentar al dador de la vida Tiene que presentar al Salvador Tiene que presentar a aquel que te sacó de la misma muerte Aquel que te sacó del 8 en agosto Del pozo de la desesperación Tenemos que presentar Este no es el tiempo de callar Sino el tiempo de presentar a Jesucristo a las vidas Este es el tiempo de clamar Como dice Isaías 58 Clamar voz en cuello Y proclamar la palabra de Dios Anunciar las buenas nuevas de salvación Porque Jesucristo viene pronto Él está allí en un abril Y cerrar de ojo Él no viene a buscar Amén Y que bueno, como decía Buen Marte Estar preparado para que Él venga Amén, amén Así es Tenemos que estar listos Preparados, ¿no? Como decía el programa anterior En Ansime Que decía No preparé la barica Y no te vas a llevar nada, ¿no? Solamente preparar tu espíritu Y seguir a Dios, ¿no? Para que Él pueda venir a buscarte Y a buscarnos a todos nosotros, ¿sí? Principalmente hablamos, ¿no? Hablamos así en general Pero Dios nos habla a nosotros también, ¿sí? Que nos preparemos Que estemos en su presencia Que estemos ahí adorándole Buscándole Y Dios hará la obra, ¿no? Y el día que Él venga Él venga en esa nube, ¿no? Va a ser tremendo Va a ser tremendo Porque dice la palabra Que todos vos conloverás Todos vos conloverás, ¿sí? Y yo quiero estar arriba Yo quiero estar ahí arriba Cuando venga el Señor Y suene la trompeta ahí Y yo quiero estar ahí arriba Y estirando mi mano Llegando a la presencia de Dios Tremendo Tremendo lo que va a ser eso Y eso va a ser Acontecer La palabra de Dios Nos dice, ¿sí? ¿Cómo no creer la palabra de Dios Si todo lo que está pasando en el mundo Y lo que está sucediendo Está escrito en la palabra de Dios ¿Cómo no vamos a creer Que Cristo va a venir? ¿Cómo no vamos a creer Que Cristo vendrá en una nube Y va a sonar la trompeta Para que todos Todos sumamos a su presencia Lo que hemos aceptado A Cristo en nuestro corazón Lo que hemos creído Que el Señor Ha resucitado Entre los muertos Ese Señor Va a venir a buscar A la iglesia ¿No? Ese Señor va a venir a buscarnos A cada uno de nosotros Amén Eso es tremendo Lo que va a ser Es tremendo Por eso nosotros te decimos Siempre te decimos A través de estos micrófonos Confía en Dios Confía en Dios A sujetarte Sujetarte ahí al Señor A su palabra Y haz obra Haz obra del Señor Que Él nos mandó a hacer ¿Sí? Aquí en la tierra Que predica su palabra Para que nadie se pierda ¿No? Para que nadie se pierda Por eso nosotros te alentamos A través de estos micrófonos Amén Andrea Amén Sí Así que vamos Estamos esperando Esas palabras poderosas Amén Amén Que va a compartir Nuestro hermano Eduardo Pero también Puedes comunicarte Al teléfono de la radio Que no lo dimos Al 75 13 14 28 75 13 14 28 Si no puedes mandarme un whatsapp Allí al 11 63 32 0 366 11 63 32 0 366 Sí Ahí puedes estar mandando Tu mensajito Sí Vamos a estar recepcionando Lo que vos nos quieras contar Amén Pero bueno Comunicate a través también De la página Jesús el pan de vida Sí 89.1 FM Ahí en la página De la radio También te puedes conectar Día tras día Hay programación Día tras día Hay palabra de Dios Que enriquece tu espíritu Y tu alma Amén Y te dan las herramientas Para que puedas Avanzar en este camino Maravilloso Que es el camino De Dios Amén Él es el único Él es el camino La verdad y la vida Y nadie podrá ver al Padre Si no es por medio Del canal de bendición Que es Jesucristo Amén Él es la puerta De las ovejas Amén Por ahí nosotros Tenemos que entrar Por la puerta De las ovejas ¿Quién es la puerta? Jesucristo Amén Tenemos que estar preparados Porque el Señor Nos va a venir a buscar Amén Nuestras lámparas Encendidas Sí Vamos a Estoy preparando Les contaba a Eduardo Y a Elsa Estoy preparando allí Una reflexión Tipo enseñanza También ¿No es cierto? Sobre Allí en Mateo 25 Sobre las vírgenes Amén Así que bueno Si es posible Si Dios permite Amén Si Él nos viene Ya ¿Sí? Y estamos El próximo martes Y ya voy a estar trayendo Esa reflexión Esa enseñanza Sobre las diez vírgenes Amén Pero que bueno Que hoy ya esté Con tus lámparas Encedidas Que estés preparado Velando Amén Atento A lo que Dios Verdaderamente Quiere hacer con tu vida Edu Amén Bueno Llegó el momento Vamos a dar un giro De 180 grados Sí Bueno Vamos a compartir La palabra de Dios ¿No? Dios Hoy a la mañana Estuve ahí Leyendo un poco La palabra Y me dio En Primera Primera De Corintios ¿Sí? Primera de Corintios Dos Seis Si tenés tu Biblia ahí Podés abrir Y buscarla ¿Sí? Vamos a estar leyendo En el nombre del Señor ¿Sí? Y vamos a estar Hablando de este tema ¿No? Este tema que Dios Nos pone acá En su palabra Y sabemos que Todo lo que está escrito Es de Dios Todo lo que está escrito ¿Sí? Vamos a estar leyendo Si la palabra de Dios Dice ¿Sí? Sería Primera de Corintios Dice Dos Seis Dice Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los Que Han Alcanzado Madurez Y sabiduría No de Este siglo Si no Si Disculpe Ni de los Príncipes De este siglo Que Parecen Que perecen En el 7 Dice Más hablamos Sabiduría De Dios En 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 el 8 Dice Lo que Ninguno De los Príncipes De este Siglo Conoció Para que Si La hubieran Conocido Nunca Habrían Crucificado Al Señor De Gloria ¿Escuchó eso? Esa sabiduría La que Dios Estaba Hablando ¿Sí? En el 9 Antes bien Como está Escrito Dice La palabra De Dios Cosas Que ojo No vio Ni oído O yo Ni han subido Corazón De hombre Son las que Dios Ha predestinado Para los que Le aman Escuchó eso Es tremendo Vamos en el 10 Pero Dios Pero Dios No Les Reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo Estudina Aún Lo profundo De Dios Porque ¿Quién De los hombres Sabe Las cosas Del hombre? Sino El Espíritu Del hombre Que está En él ¿Escuchó eso? Es tremendo Sigamos Así Tampoco Nadie Conoce Las cosas De Dios Sino El Espíritu De Dios Wow Eso es tremendo Sigamos en el 12 Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que Que proviene De Dios Para que Sepamos Lo que Dios Ha Enconcedido ¿Sí? Amén Sigamos en el 13 Lo cual También Hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría Humana Sino con las Que enseñaba El Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual Wow Eso es tremendo Sigamos Sigamos En el 14 Pero el hombre Natural No No percibe Las cosas Que es Del Espíritu De Dios Porque para él Son locura Escuchó eso Tremendo Y no las Pueden Entender Porque se han De discernir Espiritualmente Wow Eso es tremendo Vamos en el 15 En cambio El Espíritu Busca Todas las cosas Pero él No es Buscado De nadie En el 16 Porque ¿Quién Conoció La mente Del Señor ¿Quién Le instruirá? Nosotros Tenemos La mente De Cristo Amén Tremendo ¿Sí? Esto Dios Me estaba Inquietando Un poco ¿No? Porque No solamente Hablamos Hablamos Nosotros ¿No? Por nuestra Sabiduría Sino 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 Nosotros Tenemos Que Dejar Que Dios Hable A través De nosotros ¿Sí? Porque El Espíritu Santo Es el que Nos revela Todo El Espíritu Santo Es el que Nos revela Todo lo que Viene De Dios ¿Sí? Lo principal Lo primero Que viene De Dios Es su palabra Su palabra El Señor Si yo me pongo A leer Sin conocer A Dios Me pongo A leer La Escritura No la voy A entender ¿Sí? Si yo me pongo A leer La palabra Dice acá Que Los misterios De Dios Están en Su palabra Los misterios De Dios Están en Su palabra Y el único Que puede Revelarla Es el Espíritu Santo ¿Sí? Nosotros Como Tenemos Que llenarnos Del Espíritu Santo En estos tiempos Uninear La palabra De Dios Donde Él nos enseña Todo Cómo tenemos Que hacer Las cosas ¿Sí? Y ahí es donde El Espíritu Empieza A fluir En cada uno De nosotros Y él es el que Nos guía Él es el que Nos lleva Este camino Él es el Señor Que Él Todo Lo pone Todo lo pone ¿En dónde? En su Escritura Y nosotros ¿Cómo tenemos Que saber A través Del Espíritu Santo El Señor Nos muestra Y nos Aclara La mente Guau Eso es Tremendo Porque Si es así Es el Espíritu Santo De Dios Hay a veces Que al Espíritu Santo Lo dejamos A un lado ¿Sí? Hay a veces Que al Espíritu Santo Lo corremos Y es el hombre Que está hablando Y no tiene Que ser así La palabra Misma Habla La palabra Misma Es vida Siempre decimos Eso Que la palabra La palabra De Dios Es vida Y nosotros Traducimos la palabra A través del Espíritu Santo Por eso nosotros Te hablamos Te hablamos A través de la palabra De Dios Y te alentamos Te decimos Mirás Dios te dice esto Dios te dice aquello Mirá Seguí adelante No es porque Es Porque Largo camino Queda todavía ¿Sí? Pero el Señor Está ahí El Señor Está ahí Ahí está el Señor Él dijo Que yo me voy Yo me voy Al Padre Pero mandaré Mi Otro Consolador ¿Sí? Otro Consolador ¿Quién era? El Espíritu Santo De Dios Wow Tremendo Fíjese Que en el principio Dice No en el 6 Sin embargo Hablamos Sabiduría Entre los que Han Alcanzado Madurez Wow Eso es tremendo Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Wow Eso es tremendo ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar Con los Las mismas personas Que han aceptado A Cristo en su corazón Y hablar De la palabra de Dios Y también Podemos Hablarle a esas personas Que no conocen de Dios Para que acepten A Cristo en su corazón Para que el Espíritu Santo Esté en ellos ¿Sí? Y puedan saber Lo que Dios tiene Predestinado para ellos En la palabra mismo Lo dice Es tremendo Mire lo que tiene Predestinado para nosotros El Señor Y para las personas Y para las personas Que no conocen a Dios Nosotros le hagamos Aceptar a Cristo En su corazón Y el Espíritu Santo Pueda morar en ellos Mire lo que dice Dice Como está escrito Dice Cosas que ojo no vio Ni oído Yo Ni han subido Al corazón De hombre Son las que Dios Ha predestinado Para los que Le amo ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es Tenemos que Enseñar Este amor De Dios Y que A esas personas Que no conocen Al Cristo A esas personas Que Dios Le va a mostrar Lo que tiene Predestinado Para cada uno De nosotros Es lo mejor Cristina Es lo mejor Y eso es lo que Nosotros estamos Acá hablando De este Dios Maravilloso Tremendo Y vos me podés decir Pero ¿Cómo me habla El Señor? ¿Cómo me va a hablar El Señor? A través de su palabra A través de la Escritura Él habla ¿Sí? Él habla a través De la Escritura Del Génesis Al Apocalipsis Es todo Palabra de Dios En su Escritura Lo dice Y para que Lo voy a afirmar En la Palabra Lo dice Mire Dice Segunda de Timoteo ¿Sí? Segunda de Timoteo 3 16 Dice Toda la Escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para Redangüir Para Corregir Para instruir Al En justicia ¡Wow! Es tremendo Toda la Palabra de Dios Toda la Palabra de Dios Toda la Palabra de Dios Es tremendo Pero Dios era así Dios nos dejó Este manual Este manual Dice que Que nos dejó El Señor Y elige Dios A los Menospreciados A los que El mundo nos quiere A eso El Señor elige ¿Para qué? Para avergonzar A los sabios Acá mismo Dice la Palabra de Dios ¿Sí? Que dice Que La sabiduría Que Dios nos da Es del cielo Y nos revela Lo que es la Palabra Si yo le doy A un estudioso La Palabra de Dios Está Y no tiene El Espíritu Santo No la va a entender No la va a entender No la entiende Al más estudioso Al más estudioso Que 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 venga Y No la va a entender Solamente El Espíritu Santo Nos hace entender La Palabra de Dios ¿Sí? Y Y es como También habla De muchas cosas También habla De muchas maneras Habla del hombre Que Que también Es insensato Que A veces Habla el hombre No deja hablar Al Espíritu Santo ¿Sí? No, yo tengo Mi sabiduría Yo tengo esto ¿No? Y Todo eso Bien, bárbaro Yo estudié esto Yo estudié aquello Yo estudié esto Te lo estudié Todo, todo Lo que vos quieras ¿Sí? Pero tenés que acordarte Que es Dios Fíjese Si vos Estudiás Algo ¿No? Vos estudiás algo Y dejás A Dios aparte Al Espíritu Santo No llegás A ningún corazón Por eso En cambio Si vos estás Estudiando algo Y actúa Y deja que El Espíritu Santo Actúe en uno Eso se Se une Y puede llegar A muchas maneras Y podemos entender Más la Biblia Podemos llegar A los más corazones A los más entendidos Y todo eso Es tremendo Porque el Espíritu Santo Es decir En cambio Miren lo que dice El proverbio ¿No? Lo primero ¿Cómo conseguimos Ese entendimiento Esa sabiduría ¿No? El proverbio dice El 9 Dice En el 10 Dice El temor De Jehová Es principio De la sabiduría ¿Escuchó? Primero lo que tenemos Que hacer nosotros Es temer a Dios No tener miedo Miedo al Señor No, no Es temor Temor significa Respeto ¿Sí? Y que Dios Trabaje en nosotros El temor De Jehová Es el primer El principio De la sabiduría Y el conocimiento Del Santísimo Es la Inteligencia ¡Wow! Tremendo Tremendo Tenemos que tener Temor a Dios Para que nosotros Y el Señor Nos use ¿Sí? A través De su Espíritu Santo Que podamos Leer la palabra De Dios Entender la palabra De Dios ¿Sí? De entender Lo que Dios Nos quiere hablar ¿Sí? Y lo que podemos Expresar Nosotros Es tremendo Tremendo Porque La sabiduría De Dios No se compara No se compara Por nada La sabiduría De Dios La sabiduría Del hombre Es insatriz Dice el proverbio ¿Sí? Porque acá En proverbio 1 ¿Sí? 29 Dice Por cuanto Aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor De Jehová Él está hablando De algunas personas Que ignoran A Dios ¿Sí? Que dicen Que yo estoy bien No, no Yo tengo esto No, no Dios dice Ni quieren Ni quieren Ni hicieron Mi consejo Escuche El consejo de Dios Está en la palabra Escuche eso ¿Sí? Lo que estábamos hablando Hoy Ni hicieron Mi consejo Dice Dios Y me ofrecieron Toda Reprensión Mía Comerán Del fruto De su camino Y serán Hasteados De su propio Consejo Miren lo que dice El proverbio El proverbio Son los proverbios De Sanomón El hombre El hombre Que le pidió Sabiduría A Dios Eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros En estos tiempos Pedirle sabiduría Cómo caminar Cómo estar En este mundo Cómo Predicamos La palabra De Dios Cómo Nos desarrollamos Caminando En este mundo ¿Sí? Porque Dios ha elegido Yo Yo me reconozco Yo reconozco Que Yo no sabía nada Lo que era de Dios Nada Era Cegado Inútil ¿No? Ahí Y Lo Menospreciaba Y Dios Me eligió De ahí Donde yo estaba Tirado Donde yo estaba ahí Como diciendo Que yo lo sabía Todo De ahí Me eligió El Señor Y me trajo Y me abrió La mente Me abrió El Señor Lo que Dios me quería mostrar Y lo que Dios Quería hacer conmigo Y Dios Tiene esas cosas Para vos Lo que el hombre Desecha Lo que el hombre Deja aparte Lo que el hombre No quiere Dios recoge Esas personas Y le pone Sabiduría ¿Sí? Dejemos que Dios Haga en nosotros Eso A través A través De su Espíritu Santo No tengas miedo No tengas miedo Vos que estás Del otro lado A decir ¿Qué van a decir Los demás? ¿Qué van a decir Estos? Si yo empiezo A hablar De este Dios Maravilloso Y todo eso No te preocupes La palabra De Dios Dice Que él Elige Lo bien De este mundo Para avergonzar A los sábios ¿Me entienden? Eso es la palabra De Dios Eso es lo que Dice el Señor Él elige 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 Lo que El mundo Desechó Lo que el mundo Dijo Este que va a saber Y este que va a hablar Y este que va a estar diciendo A ese Eligió el Señor Al que el hombre Desechó Al que el hombre Lo dejó Ahí A un costado A ese Elige el Señor ¿Para qué? Para avergonzar A los sábios ¿Sí? Porque La sabiduría No la da Lo La sabiduría La da Dios A través del Espíritu Santo Dejemos que Dios Trabaje Dejemos que Dios Hable a través De nosotros ¿Sí? Si yo hablaría La palabra de Dios Enojado Si yo hablaría La palabra de Dios Mal Esa no es la sabiduría De Dios ¿Sí? Porque Dios No va a hablar así Dios va a hablar Con respeto Va a hablarte bien Porque el Espíritu Hace que nosotros Hablemos así ¿Sí? Y bueno Es tremendo Porque Dios Dios tiene muchas cosas Para nosotros Dejemos que Dios Trabaje en nuestra vida ¿No Andrea? Dejemos que Dios Que el Espíritu Santo Empiece a trabajar Que no seamos nosotros Porque nuestra sabiduría No es nada Se cae Nuestra sabiduría Se cae A la sabiduría De Dios Esa sabiduría Que Dios nos dejó Que Dios nos dio Es para que nosotros Entendamos su palabra Y Él a través de esta palabra De esta De este libro De este manual Lo sabe ¿Sí? Lo sabe Que nosotros Entendemos Nosotros Entendemos lo que Dios Hay a veces Hay a veces Que no queremos Entender Hay a veces Que no queremos Entender Lo que Dios Nos quiere decir Bueno Esa palabra No es para mí Pero sí Dios nos corrige Dios nos corrija A través de su palabra Y el Espíritu Santo Nos hace sentir ¿Sí? Y esa es la sabiduría Que Dios nos dejó Que Dios nos Nos ha dado Aquí En este mundo ¿No? Que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Es el que Que hace todas las cosas Tremendo ¿No? Sigamos Sigamos Y Y dice Pero Dios No le es revelado A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo es Codino Aún lo profundo De Dios ¿Escuchó? El Espíritu Santo Codino Todo 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 lo que está oculto Todo saca Todo saca Todo lo que está oculto Y Y a veces decimos Nosotros No entiendo esta parte Dile a Dios Que Dios te va a revelar ¿Sí? Todo lo oculto Todo lo oculto En su palabra Dios te revela Por eso Tenemos que meternos En el río ¿No? En el río ahí De su Espíritu Para que Nos diga Lo que nos quiere Decir el Señor A través de su palabra A veces Que decimos Uy Esta palabra No la entiendo Voy a buscar otra ¿No? Papá que te dio Que te quería hablar Bahín ¿Sí? Y ahí Estamos metiendo La sabiduría Mía Con él Que digamos Yo me pongo En mi lugar Si yo leo Una palabra Y digo No Esto No es para mí Porque no la entiendo Que está poniendo Mi sabiduría No Buscar a Dios Para que Dios Te guíe Y te muestre Lo que dice Que te ilumine ¿Sí? Porque Dios Tiene que iluminarte A través de su palabra ¿Sí? Buscar iluminación Y decir entendimiento De las palabras Y Dios Dios lo va a hacer Dios te va a hacer entender Lo que es la Escritura de Dios Lo que Dios también Te quiere hablar A través de su palabra Sí, sigamos Porque ¿Quién De los hombres Sabe las cosas del hombre? ¿Cómo? Si no el espíritu del hombre Que está en él ¿Veo? Tremendo eso Si yo Soy sabio ¿Y quién sabrá lo mismo? ¿No? ¿Quién sabrá? Solamente mi espíritu lo sabe Lo que uno piensa Lo que uno Hace Sino que Que ese es el hombre No, la carne La carne provoca Así tampoco Nadie Conoció las cosas De Dios Sino el espíritu De Dios ¿No? Si nosotros No teníamos el espíritu De Dios No íbamos a conocer Nada de lo que Dios Te quiere Con nosotros O lo que Y lo que va a hacer Con nosotros Lo que Tiene para nosotros ¿Sí? No íbamos a conocer Nada Sin el espíritu Santo Sin el espíritu De Dios ¿Sí? Agradecidos Estamos porque Dios ha mandado Su espíritu santo Y para que Usted es nosotros Hasta que nos venga A buscar el Señor Y él es el que Nos enseña Y nos guía ¿Sí? Y nos guía En este camino Tremendo porque Él es el que nos enseñó Y nos sigue enseñando ¿Sí? El espíritu santo De Dios Y nosotros Y nosotros no hemos recibido El espíritu Y del mundo Sino el espíritu Que Dios ¿Sí? Del espíritu Que proviene De Dios Tremendo No tenemos No tenemos que tener Ese espíritu Que tiene el mundo ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa En estos tiempos? ¿Cómo está pensando? En este mundo ¿Qué va a pasar? Y todo eso Y nosotros Tenemos el espíritu santo Y nos revela A través de su palabra Lo que viene Y lo que va a pasar ¿Y qué? ¿Y qué tenemos que hacer? El espíritu santo Ya nos avisó A través de su palabra ¿Entendé? Ahí la palabra de Dios El espíritu santo Nos iluminó Y nos mostró A nosotros ¿Cómo tenemos que estar En este tiempo? ¡Wow! Eso es tremendo Es verdad ¿Sí? Y dejar que Que Dios haga Porque tiene que hacer ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer Focalecernos en el Señor Porque más cosas vendrán Como veníamos diciendo En los otros programas Más cosas Peores cosas vendrán Pero Dios nos advierte A través de su palabra ¿Por qué? Porque el espíritu santo Nos hace ver Y nos hace Revelar Lo que dice La palabra de Dios Tremendo Amén 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 Bueno estaba tratando De De transmitir un poco Lo que Lo que estabas hablando Amén Ahí es tremendo ¿No? Lo que estaba diciendo La palabra De que tenemos que buscar El espíritu santo de Dios Y él nos revelaría Todas las cosas Amén Jesucristo Allí en Juan 14 Dijo ¿No? Que él se tenía que ir Para que venga el consolador El espíritu santo de Dios Que él nos revelaría Y nos enseñaría Y nos recordaría Todas las cosas Amén Y bueno Y este es el tiempo De buscar a Dios En verdad ¿No? Como decía Eduardo No de la sabiduría humana Sino de la sabiduría Que viene del reino La sabiduría Que viene de lo alto ¿No? Y la sabiduría Si nosotros leemos En proverbios Dice La sabiduría Estuvo desde el principio ¿Y quién es la sabiduría? Es Dios Amén Es nuestro Dios Padre Todopoderoso Y cuando fueron creadas Todas las cosas La sabiduría Estaba ahí Entonces el Señor Nos insta Que nosotros busquemos Esa sabiduría Que viene de lo alto ¿Cuál es la diabólica? La humana La que yo diciendo Todo conforme a lo que yo pienso ¿No? O tal vez O cómo está mi ánimo ¿No? Yo leo y interpreto Como yo quiero No Ir a lo profundo Ir a las profundidades Amén Este océano maravilloso Que es la palabra Que es el Espíritu Santo Y él ahí Dios se revelaría Y nos mostraría Todas las cosas Amén Lo bueno Lo malo De nuestra vida Primeramente Primeramente Nos revela Nuestra condición La palabra de Dios Es un espejo En el cual nosotros Nos reflejamos Amén Y él nos muestra La condición En la que estamos ¿Y sabe qué? Cuando Dios nos revela Hay muchos que tal vez Se creen O que están allá arriba Y cuando viene La palabra de revelación Viene la palabra Que nos refleja ¿No? Dice Guau Cuánto me falta No soy nada Amén Y eso es bueno Eso es bueno Amén De poder humillarte En la presencia De Dios y decir Señor Sé propicio a mí Porque yo soy pecador Yo te necesito Necesito que vos tomes Intervención de mi vida Amén Hasta aquí estaba Con esta sabiduría humana Que verdaderamente Lo único que hacía Es cometer errores Tras errores Pero ahora yo quiero Buscar la sabiduría Que viene de lo alto Y como dice en Proverbio Que el principio De la sabiduría Es el temor a Jehová Temor Terror Horror No honra La honra Yo quiero Dios me dice Que yo soy sabido Sabio Si yo quiero honrar A Dios Dios me dice Que yo soy sabio Si yo me humillo Delante del Señor Y voy a la presencia De Dios Tal y como soy Dice que yo soy sabio Amén El hombre íntegro Este es un tiempo De que Dios Está llamando A una integridad Sí A personas Que no claudiquen En dos pensamientos Sino que está llamando A una integridad genuina Con gente transparente Con gente Que andemos Y caminemos Y Dios nos diga Nos considere sabios Porque honramos a Dios Porque buscamos La presencia de Dios Porque amamos Su presencia Porque amamos El Espíritu Santo Y el hombre sabio Se prepara El hombre sabio Se insta A tiempo Y fuera de tiempo ¿Por qué? Porque sabe Que en un momento A otro Cristo viene Y el hombre Tiene que estar preparado Sí Como hablaba Nancy Sobre el perdón Y un montón de cosas El martes Tener ese espíritu Perdonador Ese espíritu De amistad Ese espíritu De unión Sí Ese espíritu Ferviente En buscar Las cosas del Señor Amén Ahí en Santiago Dice que Elías Era un hombre Sujeto a pasiones Como las nuestras Pero él oró Y dice que por tres años No llovió Entonces Mire lo que hace Una persona Que se humilla A la presencia de Dios Porque el que Verdaderamente Se humilla al Señor Y se reconoce Haya sabiduría Amén Amén Sí, sí Así es por eso La sabiduría de Dios ¿No? Si uno Se humilla Si uno Reconoce Reconoce Que era La carne de uno Como dice a veces El pastor ¿No? Que digamos No era yo Lo que estaba haciendo esto Por eso No funciona Por esto Pero si dejamos Que Dios trabaje En nosotros Que el Espíritu Santo Nos guíe ¿Sí? Y nos dé esa sabiduría Sabiduría de lo alto Todos los podemos Todos los podemos En el Señor ¿Sí? Todos los podemos En Dios Y es así Como ayer Ayer estábamos Hablando un poco De eso con el pastor ¿No? Debajo de la sabiduría El sabio El sabio calla ¿Sí? Y escucha ¿O no? Amén El sabio calla Y escucha ¿Sí? Y después Habla Con sabiduría Por supuesto Esa sabiduría De Dios ¿Sí? Por eso Si hablamos De nuestra boca Nomás Así Es mejor Es mejor Callar ¿Sí? Es mejor Callar Y que después El Espíritu nos Le da convicción Y digamos Estuve yo Hablando De mi propio De mi propio Yo Y no No dejé Actuar Al Espíritu Santo Por eso Reflexionemos Reflexionemos Cómo estamos ¿Sí? Cómo estamos Cómo estamos En este tiempo Predicando La palabra De Dios Cómo estamos En el camino De Dios Dejamos lugar Al Espíritu Santo Que Que haga su voluntad En nosotros Bueno En nuestra sabiduría ¿Sí? Él nos dio todo Él nos dio todo El Espíritu Santo Cómo Cómo guiarnos Cómo saber En este mundo Llevar las cosas Sí El Espíritu Santo Es el que nos guía De él viene la sabiduría Y de él vienen los dones ¿Sí? Y es donde sabiduría ¿Sí? Ahí Eso Fíjense Salomón Salomón Había pedido Que sabiduría A Dios Y así gobernó Salomón ¿Sí? Gobernó con sabiduría Tremendo Tremendo Y bueno Y eso Más que nada Lo quería Lo que quería hablar hoy ¿No? Lo que quería hablar Un poco De lo que Dios puso En mi corazón Que Que no seamos nosotros Que no sea Mi mente ¿Sí? Que no sea Dice que Que el buen siervo El buen siervo Dice Primero Primero Se Empieza por la mente ¿Sí? Es tremendo Es tremendo ¿Sí? Ahí es ¿Sí? Primero la mente A ver si la mente Está en el reino O está en este mundo Así es ¿Sí? Así es Por eso Dejemos Que el Señor Hable A través de nosotros Que nos dé esa sabiduría Que dile Que el Señor Te va a dar sabiduría Y como te estaba diciendo Vos que estabas ahí Decaído Vos que estabas ahí Como diciendo No Yo como te hablaba ¿Entendés? Vos somos Es el Espíritu Santo ¿Sí? Que nos trae esa sabiduría Fijate que Lo que estábamos diciendo Acá en el mismo Primera de Corintio Dice 1.27 Ahí dice ¿No? Que Él ha elegido Sino que Sino que Lo necio Del mundo Escogió Dios ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios ¡Wow! Es así Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes ¡Wow! Eso es tremendo Y lo débil del mundo Lo menospreciado Escogió Dios Lo que no Es para Hacer Lo que es ¿Viste? Así que no te pongas Si te despreciaron Si te dejaron ahí Que El hombre te despreció ¿Viste? Esta sociedad te despreció Todo eso No De ahí te va a recoger Este Señor Y te va a poner en alto Y te va a dar sabiduría ¿Sí? La sabiduría del Espíritu Santo Ese es el Señor Así trabaja Dios ¿Sí? Todo lo que desecha La humanidad Todo lo que desecha Este mundo A ese Señor Viene a buscar A ese Señor El que vino a buscar Y levantar Y ponerlo en alto ¿Ven Andrés? Amén Sí, la verdad que Bueno Esa es la palabra Esa es la palabra De Dios que me dio hoy Hermosa palabra Amén De que Verdaderamente Somos Tenerla por obra Amén Y verdaderamente Hallar esa sabiduría Que viene de lo alto Para que Yo quede tan bruta ¿No? Que soy Que era Y que estoy siendo transformada ¿No? Y podamos Sí Exactamente Podamos Que cada día ¿No? El Señor sea El que Obre y opere En nuestras vidas En nuestro corazón En nuestro caminar En nuestro diario Vivir que sea el Señor Antes de decir Algo que tal vez Por la euforia Del momento Tal vez puede estar siendo Una lanza Que está destruyendo Alguien mejor Hallemos la sabiduría Amén Y callar Y que sea el Señor El que hable Amén Hallar la sabiduría En todo El Señor nos habla En su palabra Desde Génesis A la Apocalipsis Ejemplo de hombres Que fueron sabios Que escucharon La palabra de Dios Miren lo que dice acá Jesús Dice bienaventurados ¿No? Los que oyen La palabra de Dios Y la guardan ¿Sí? No solamente Oír Sino que poner Por obra La palabra de Dios Amén Porque verdaderamente Vas a hallar El gozo La fortaleza Si vas a hallar Todo lo que viene De parte de Dios De parte del Espíritu Santo Para tu vida Acá Giselle Dice bendiciones Mis hermanos Hermosa palabra Y las enseñanzas Para la gloria De Dios Abrazo para todos Los oyentes Abrazo Un emoji ahí Amén Así que bueno Dios le bendiga A todos Hermosa palabra Eduardo Sí Y bueno Los saludo Con la paz del Señor Igual estamos a 45 ¿Sí? Y bueno Sí Bueno Yo Les Pido Dis Pul Paz A Los No O Oyentes Sí Por Sí No A Hablar ¿Sí? Bien ¿Sí? Sí Perdón Perdón Sí De nuevo De nuevo Sí Dios Los Bendiga Mucho ¿Sí? Ahí está Ahí está Transpiramos Pero bueno Dios los bendiga Mucho Dios los bendiga Mucho Bueno no sé Me quedo sin palabras Está bien No no Es así Bueno Vamos a estar pasando ¿No? Pasando los días Que estamos nosotros Aquí en la radio Sí Serían los Son los martes Sí Los martes y jueves Estamos nosotros Haciendo este programa ¿No? Este programa Cristo viene ya Sí Estamos de once a una ¿Sí? Así que Si querés Después Mandar mensajes No No hay problema Sí Vamos a estar Ahí compartiendo Tus mensajes También estamos acá Trabajando Trabajando para el Señor ¿Sí? Como decía hoy Al principio ¿Sí? La iglesia Está trabajando No está quieta la iglesia ¿Sí? Así que Uno hace una cosa El otro hace otra cosa Nosotros estamos haciendo Una copa de leche Los miércoles ¿Sí? Los miércoles A las cuatro y media Empezamos Y los viernes A las cuatro y media ¿Sí? Así que Vení nomás Vení a buscar Tu merienda ¿Sí? Merienda Y llevarle a A tus hijos ¿Sí? No No tengas vergüenza No tengas vergüenza ¿Sí? Y así que Vení a buscar Nomás Vení a buscar Esa merienda Que podés llevar A tus hijos Y Podés llevar algo Para compartir A esa tarde ¿No? A esa tarde Y también Ayer fue tremendo Andrea fue tremendo Porque Vinieron Vinieron familias Que no congregan No congregan Acá Estuvimos hablando Un poco De Dios Maravilloso ¿Sí? Así que Es todo por un propósito Para que Podamos llegar Con este evangelio ¿No? Esas personas Que Que no conocen De Dios Que no conocen De Dios Y esta es la visión De la iglesia ¿No? Esta es la visión De la iglesia Que predicar El evangelio ¿Sí? A toda A toda persona A toda criatura Dice Palabra Como está escrito ¿No? Y eso es lo que queremos Hacer en estos tiempos ¿Sí? No quedarnos No quedarnos quietos No quedarnos Ahí en comodidad ¿Sí? Sino que Dios nos acude Nos acude Y nos saca de la comodidad Para predicar El evangelio ¿Sí? Y es como te digo Hay muchas personas Que están acá Trabajando En la casa del señor Otros estamos haciendo radio Otros están allá en Uxon Están agrandando el templo Así que Le mandamos salud A todos los hermanos A todos los hermanos Sabemos que Los otros hermanos Están haciendo cosas Para Dios ¿Sí? Así que Mandamos saludos A todos los hermanos Y estamos ahí ¿No, Luca? Estamos ahí ¿Sí? Bueno, quiero mandarle Saludos a Iris ¿Sí? Iris que es una de las jóvenes De Antorcha Encendida Amén Que ella también Se está preparando Con este Con la lengua de señas Sí, así que vamos Y Elsa Para Elsa Vamos Elsa Que acá yo me trago Ella por ahí La hermana Elsa Puedo hacer la seña Con las dos manos Yo no puedo Porque tengo una parálisis En el brazo izquierdo Y no puedo Entonces yo hablo Con el ABC Dario Sí, no puedo No puedo hablar Con todas las señas Pero bueno Ahí están Hay guerreros Que se están preparando Para la gloria de Dios Amén Esto es lo que Dios Puso en nuestro corazón ¿Sí? De poder Tratar de llegar A todos Perdónen Mi desorden Sí, pero bueno Queremos llegar A todos también Y vamos a ir Perfeccionándonos más Para poder Transmitir todo Con excelencia Y bueno Acá Que se sumen Los soldados Ahí en el grupo Del evangelismo Sí que hemos hecho Un grupo de evangelismo Donde estamos dando Enseñanza los jueves Sí Y también Yo puse video Para que aprendan El abecedario Vamos que Solamente Iri lo subió Así que vámonos A que practiquen A que practiquen Sí Porque Un día Dios nos puede sorprender De que llegue una persona Con capacidades diferentes Como digo yo Amén Y podamos Transmitirle Las alabanzas Pararnos adelante Del cúlpito Mientras los hermanos Están cantando Y poder transmitirle Hasta que Dios Haga ese milagro Porque nosotros sabemos Que Dios Destapa oídos Destapa lenguas Amén Y Dios puede hacer Ese milagro poderoso Para esas vidas Pero mientras tanto Nos preparamos Para que ellos también Cuando vengan al culto También puedan recibir La palabra de Dios Y puedan gozarse Y aplaudir Y gozarse En la presencia de Dios Como nosotros Amén Y Dios te está llamando Como soldado Valiente Valiente Amén Para que te prepares En este tiempo Porque vienen cosas grandes Así que bueno Ya me entendí Muchas gracias Gracias Lucas Dios te bendiga mucho Estamos ahí Menos diez veo yo Sí menos diez A ver o no Sí Estamos bien Nunca me parece De nada Dale Voy a adelantar Para echarnos antes Bueno Nos esperamos Sí mañana Cuatro y media Aquí con la copa de leche Amén Y bueno El día martes Por este programa Triste viene ya Dios te bendiga mucho Amén Decir que eres Toda Toda la noche Toda la noche Toda la noche Gracias.